Una de las necesidades es esta, este hundimiento, que hace cinco años ya presentamos cartas para que puedan y puedan solucionar esto. Nosotros tenemos que andar, nosotros tenemos que andar a tocar puertas a diferentes lugares como es la subalcaldía, la Smith, Riesgos, en el cual nos dicen vamos a mandar, pero nunca vienen, estarán esperando para que acuse una desgracia acá, para recién tomar cartas en el asunto. Y eso no puede ser, ya estamos nosotros cansados de ir, de ir a peregrinar a la oficina, ¿qué nos dicen? Bueno, vamos a mandar, esperen, esperamos ahí, nunca llegan, nunca vienen, aquí ha habido accidentes en esta avenida, hemos pedido un rompe muelles, nos han puesto ese reductor de velocidad, después de dos años de haber hecho trámite para que nos pongan ese simple reductor de velocidad. Nos han dicho que van a poner tres más, pero hasta el día de hoy no hay nada. Bueno, pedirles también para nuestras zonas luminarias y seguridad, ya que en las noches aquí hay muchos robos y asaltos. Pedirles también a las autoridades que por favor pongan cartas sobre el asunto, les rogaríamos, por favor, como vecinos nosotros pediríamos eso.